Hoy hemos venido al Camp Nou, el estadio de Juventus de Barcelona con un solo objetivo Colarnos en la zona más VIP de todo el estadio que solo tienen acceso los jugadores del equipo Pero no pasa nada porque yo tengo un plan para entrar ahí dentro y enseñaroslo a todos vosotros Y solo os voy a decir que os quedéis hasta el final del vídeo, van a haber muchísimas sorpresas Y lo que va a pasar en este vídeo va a ser una completa locura Ha llegado el momento de entrar, ya estamos por aquí más que preparados Vamos a tener que pasar un control de seguridad, espero que no nos diga nada No llevan así nada peligroso, ¿no? La camiseta del Madrid es peligrosa y si la llevas no te van a dejar entrar No, no me lo puedo creer Ah, vale, vale, hoy llevas a Messi Entonces sí que te van a dejar entrar Por cierto chicos, ¿creéis que volverá Messi al Barça? ¿Sí? O no, decirlo abajo en los comentarios Y ahora sí, ya estamos dentro, hemos pasado el control de seguridad sin ningún tipo de problema Y mirad lo que nos han dado, esto es súper exclusivo Lo voy a guardar como algo muy valioso para recordar este día Os juro que no estáis preparados Y ahora sí, empieza la verdadera misión Tenemos por aquí el gran túnel Cada vez que paso por aquí me siento un jugador más Y lo que vamos a hacer hoy Dios, estoy súper nervioso Tenemos que seguir chicos, vamos en grupo y vamos los últimos Se viene el momento, vamos a cruzar la puerta de las puertas Y ahora sí, empieza lo bueno Tenemos que seguir, Dios, mirad toda la gente que hay Pero nos están llevando por otra zona No entiendo absolutamente nada, estoy perdido, ¿eh? Tengo una sorpresa para todos los que estáis viendo este vídeo Y es que recordad que podéis conseguir una camiseta del Barça o del Real Madrid totalmente gratis En el pedazo de sorteo que estoy haciendo en mi Instagram que lo tenéis en pantalla Y también en la primera línea de la descripción Esto no es todo porque hay un montón más de premios Pero tenéis que daros prisa que el tiempo para participar se acaba Os voy a contar algo muy curioso que estoy seguro de que muchos de vosotros no sabéis Todos los fans del Barça somos culés Me incluyo yo porque ya sabéis que yo soy también fan del Barça Y esto viene de hace muchísimo tiempo Os voy a enseñar de hecho esta foto Como veis antiguamente todos los fans del Barça se sentaban con el culo hacia la parte de la carretera Y de ahí viene lo que es la palabra culés Por eso todos los fans del Barça somos culones Y sí, de ahí es porque nos llamamos así ¿Dónde estamos bajando? O sea, estoy ahora mismo tumbando Hay que seguir las flechas Piquete está más que preparado Por cierto, poco se habla de que aquí hay un fan del Madrid ¡Fuera de aquí! ¿Te imaginas que te echan, bro? ¿Te rayarías? Me quito de esto y le pego Vamos a recorrer zonas muy vives Eso lo vais a poder ver en este vídeo Así que vamos a ver si estamos preparados Ojito que se viene Empezamos muy, pero que muy fuertes Mirad lo que tenemos por aquí El Spotify Cap ¡No, Dios! Por cierto, efectivamente Como veis está en obras Han quitado toda esa parte Y antes de haber reformas aquí cabían más de 90.000 personas Actualmente con lo que han quitado no sé cuántas personas caben Y poco se habla de que están preparando todo para la Kings League ¡Qué locura! ¿Qué pasa? ¿Qué es la zona presidencial? ¡No! Vale, estoy muy rayado No sabía que íbamos a poder entrar aquí Tenemos aquí un montón más de gente Como ir visitando el Cup, ¿no? Y nosotros, chicos, somos jugadores Ahora mismo del FC Barcelona ¡Dios! Es que es tan bonito Las vistas que hay aquí son increíbles O sea, cada vez que vengo aquí Es que estoy enamorado O sea, estoy enamorado de este campo Y vamos a pasar a una zona muy top ¡Vala! Mirad la diferencia, ¿vale? Mirad estos asientos Y luego mirad, por ejemplo, estos de aquí al lado Que como veis son de plástico De hecho, aquí se sientan los vigilantes de seguridad Y vamos a poder tener el honor de sentaros Piquete ya está sentado Piquete ha cogido el asiento ¿Me siento aquí a la tuya? Ven, por favor, aquí al número de ¡Oh! 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 Aquí se ha sentado gente muy, pero que es muy importante De hecho, como veis, está el asiento Y luego está esto, que está tapado Pero es como una especie de pantallita Para ver todo mejor Pues, qué pedazo de vistas que hay ¿Cuánto costará una entrada para ver un partido aquí? Ahora están preparando lo de la Kings League, ¿no? Sí, el partido de la Kings League Aquí es lo más tocho que se ha sentado ¿Quién ha sido? Cada fin de semana vienen actores de Hollywood Deportistas de otras disciplinas O sea, que esto es súper exclusivo donde estamos, ¿no? Únicamente la gente invitada por él ¡Dios! Está ahí la entrada VIP Que uno paga 4.000 euros Pero aquí está solamente Los invitados No tiene precio Aquí no puedes pagar Aquí no puedes pagar Hostia, qué locura Aunque tengas muchísimo dinero Tú no puedes pagar para estar aquí Tienes que ser invitado Y nosotros estamos aquí Tan tranquilamente Y nos la pelan Nos vamos a la siguiente zona Esto va de menos a más Pero es que lo que se viene ahora Y lo más importante Nos han dicho Que al final de esta experiencia Nos van a dar un regalo Y la verdad que no me quiero imaginar Qué puede llegar a ser Hemos venido ahora mismo A una zona muy, pero que muy VIP Mirad lo grande que es esto Tenemos por aquí El nombre de todos los presidentes Del FC Barcelona Os voy a enseñar algo súper Pero súper exclusivo Justamente por esta puerta de aquí Negra Entran los jugadores Suben por esas escaleras Y van por ese trayecto de ahí Y directamente van a los vestuarios Que es donde vamos a ir nosotros Ahora estamos haciendo el mismo recorrido Que hace un juego del Barça Cuando llega para jugar un partido Entran por la puerta Hacen aquel recorrido Y ya van justamente por aquí Pues ahora mismo donde estoy andando Ha estado Lewandowski Ha estado Pedri Ha estado Gaby Ha estado Ter Stegen Dios mío Estoy flipándose Esto es lo más exclusivo Que he hecho creo que en mi vida Sí, por aquí ahora mismo Donde estoy andando Pasan los padres del Barça Dios Estoy muy nervioso Mirad esto La zona VIP Se ve en el momento Acceso Área prensa Y vestuarios Hay que seguir las flechas Dios Es que lo que va a pasar hoy Y luego van a superar Te quedaros hasta el final del vídeo Dios Vale, vale, vale Estoy viendo cositas aquí Justamente esto es la zona mixta Donde se hacen las entrevistas Por aquí pasan todos los jugadores Y aquí están colocados Todos los cámaras Y van todos pasando Y le van haciendo preguntas Y vamos a pasar por aquí Y atentos A lo que vamos a hacer Hoy tenemos en exclusiva A uno de los protagonistas De este partido Y atentos Porque vamos a tener la oportunidad De hablar con él Hablo Gaby Hablo Gaby por favor Un momento Un momento ¿Cómo ha ido el partido? Es un partido complicado Ha habido muchas cañas en el equipo La verdad que el Madrid Bueno, como siempre Ha intentado robar Pero bueno Al final no lo ha conseguido Se habla mucho del pique Con Dani Carvajal ¿Qué opina usted? Bueno, eso es algo Que se queda entre nosotros Ya se hablará y demás No quiero preguntas En cuanto a este tema Es compañero de selección ¿Qué le va a decir ahora? Cuando lo vea Bueno, muchas gracias por la entrevista Pero Gaby Ojito, ojito Lo que tenemos Por aquí La sala de prensa Aquí ha habido gente Tan y tan importante Y ya ahora estamos nosotros Y lo mejor de todo Es que vamos a podernos sentar ahí Y hacer una pequeña entrevista Porque sí Próximamente voy a escuchar Por el Fútbol Club Arterona Aquí se sientan todos los periodistas Y aquí se sienta Xavi Bueno, aparte de Xavi Ya sabéis que se sienta un montón más De jodres súper famosos Y nos han dicho Que aquí también se ha sentado El increíble El inigualable Leo Messi La verdad que ha sido un honor Sentarme en la fila Donde se sentó Messi Hace unos años ¡Hala, hala que me rompo! La verdad que me siento muy cómodo Tenemos aquí hasta el chute Es aire y todo Ya llega el momento De anunciar El fichaje de Exalc Por el Barça Estoy nervioso Pero preparado Para este proceso Número que se viene ¿Qué es lo que nos va a aportar al equipo? Títulos, títulos Aquí están los periodistas Ha sido un placer Haber podido estar sentado ahí Y esto aún no ha terminado Porque cada vez se vienen cosas mejores Zonas más exclusivas No estés preparados Ha llegado el momento De entrar al vestuario del equipo visitante Poco se habla De que hace unos días Aquí estuvo el Madrid Estuvo Benzema Estuvo el Vini Y ahora estamos aquí nosotros Creo que hemos venido Un momento adecuado Ahora ya está obviamente Todo limpio No hay ningún logo del Madrid No hay nada Pero aquí es donde estaban Hacenados los jugadores del Madrid Todas las taquillas Zona de masajes Ahí tenemos las duchas Vaya jacuzzi Uff La típica de la bañera Con agua súper, súper helada Tenemos aquí un montón más De camillas para masajes Más duchas Se habrán metido aquí Los jugadores del Madrid Tristes Después de haber perdido el partido El gran clásico el otro día Hay nervios Estoy muy, pero que muy emocionado Por lo que vamos a vivir ahora Es algo único Algo, algo histórico Algo súper, pero súper exclusivo Prepáranse Porque vais a flipar Y ahora sí Llegó el momento de entrar En los vestuarios del Barça Una zona súper exclusiva Y muy privada Aquí es donde los jugadores Se preparan y se concentran Antes de cada partido Cada jugador tiene Su propia taquilla Donde guarda su uniforme Zapatos Y otros accesorios Y también tiene un área De masaje Jacuzzi Y muchas cosas más Donde los jugadores Pueden prepararse físicamente Para el juego Las paredes están adornadas Con imágenes De los mejores momentos del equipo Y con los nombres De los jugadores más icónicos El vestuario del Barça Es una zona súper exclusiva Y privada Pero hemos tenido la oportunidad De visitarlo Y verlo Con nuestros propios ojos Os juro que sigo asimilando Donde acabamos de estar No tiene sentido Como son los vestuarios Del Barça Nada pero que nada Que ver Con el vestuario visitante Obviamente Parece una mini ciudad Tienen de todo Lo que os podéis imaginar Bueno ya lo habéis visto Un poquito Lo que he podido grabar Y ahora mirad Donde estamos bajando Por el túnel Para ir al campo Vamos a jugar un partido De fútbol La verdad que la decoración Es increíble En las zonas que hay Esto es una completa locura Y nos han dado Un regalo Que la tengo ahora en la mochila Y ahora cuando acabemos Os lo enseñaré A ver que es Yo aún no he visto Lo he guardado para el final Así que ahora vais a ver Conmigo lo que es Tenemos aquí como una especie De capilla Como podéis ver Dios Se viene el momento Los banquillos de Barça Que esto es la primera vez Que lo visito Porque siempre que hemos venido Hemos entrado por el otro lado Y hemos estado en esos asientos Que son del visitante Pero nunca había estado aquí Dios O sea mirad Simplemente me separa Esta valla de aquí Tenemos ahí seguridad Tenemos ahí el logo del Barça Tenemos el campo Justamente delante nuestra O a ojalá algún día Poder pisar el campo del Barça Visitar unos tiros Es que esto es increíble Y lo más guapo de todo El banquillo Del Barça Donde se sientan todos Los jugadores Toda la plantilla del Barça Y sí Ahora estamos nosotros aquí Disfrutando de esta experiencia Dios No sé si estoy preparado Si vamos a ser Un completo jugador del Barça Oh Es que imaginaros Un partido Aquí sentado Del Chile Hay los jugadores Hay el equipo rival Algún día Os prometo que algún día Eso pasará No lo estoy asimilando Se os lo juro Que no lo estoy asimilando todavía Dios Es que me quedaría chicos Aquí a dormir Es tan cómodo Con las vistas Al estadio Y esto aún no ha acabado Sin duda está siendo hoy Lo más épico Que he hecho En lo que llevamos de año Esto no tiene sentido Quiero que apreciéis Donde estamos ahora mismo Tenemos aquí el escudo del Barça Y tenemos el campo Justamente a nuestros pies Lo acabamos de tocar Dios Esto que estamos viviendo Ahora mismo No tiene ningún tipo de sentido Solo lo puedes hacer Si eres jugador del Barça Esa gente de ahí No puede cruzar Es que estamos ahora mismo A un salto El escudo Que obviamente No lo podemos pisar Es falta respeto Piquete Ya está Vale Piquete cancelado Cancelarlo todos En los comentarios Por favor Cancelar a Piquete A la Madrid Hostia hay un grillo El grillo pisando el campo Y yo no De verdad que esto Esto es locura Esto es locura Creo que esto es lo más cerca Que voy a estar del cap No o bueno A lo mejor Estar atentos a lo que va a pasar Precisamente en el canal Por ejemplo Comparar estos asientos Vale Que la verdad que están hechos Un poco polvo Con la zona que hemos dejado Al principio Donde viene gente invitada Por el Barça Y no tiene sentido Que bonito que es el cap No Que bonito que es Volveremos Volveremos Que estamos más cerca De conseguir nuestro sueño Es que algún día Lo juro Que yo voy a estar Ahí en el campo Jugando un partido Y ahora hemos venido A una de las zonas Más tops de todo el museo Tenemos aquí todos Los trofeos del Fútbol Club Barcelona Tenemos la zona de Messi Que ahora os lo voy a enseñar Absolutamente todo El Barça tiene un montón Pero con un montón de trofeos Y de hecho Mirad como eran las camisetas antes La verdad que la evolución No tiene sentido Ahora ya sabéis como son Os dejaré por aquí una foto En pantalla Mirad lo que tenemos Por aquí Un balón súper Pero que súper antiguo También unas botas Súper pero súper antiguas Os gustaría un reto Con las botas Más antiguas del mundo Y con el balón Más antiguas del mundo Si lo queréis personalmente En el canal Decídmelo abajo En los comentarios Tenemos aquí más y más trofeos Es que mirad la pedazo De vitrina que empieza Desde ahí Hasta ahí Y todo pero todo Lleno de trofeos Uff que guapa la equipación De hecho justamente Lo que llevo yo puesto Está aquí mirad Lo podemos encontrar Justamente aquí debajo Por aquí la bandera original Del Barça del 1946 Camiseta del 1958 Mirad las botas Dios mío de mi vida ¿Cómo será jugar Con unas botas como estas? Lo que sí que tengo muchas ganas Es de abrir El regalo que nos han dado En los vestuarios Y más y más trofeos Pues este está guapo Copa de la Liga Quiero encontrar el trofeo Justo Aquí está Aquí yo había nacido Cuando ganaron la Copa de Cataluña En el 2004 Ahí yo ya estaba naciendo Y ahora estoy aquí Visitándolo Objeto en exposición ¿Esto qué es chicos? ¿Lo han quitado? ¿Dónde está esto? Mirad el pedazo de trofeo Que tenemos por aquí La Liga En el 2018 2019 La Supercopa de España Que estaba el Betis El Barça El Madrid El Valencia He descubierto una sección Que no había antes ¿En serio? ¿Dónde? Aquí Aquí tenemos los guantes De Víctor Valdez Era mi portero favorito En esa época Tenemos aquí los balones de oro De Alexia Coutellas Jugadora del FC Barcelona Femenino Mirad la camiseta de Andrés Iniesta La samarreta de Messi Y también la de Piqué Con la firma Buah ¿Os gusta el básquet? Tenemos aquí un montón de trofeos Del equipo del Barça De baloncesto Mirad lo que han tenido que hacer Para meter este pedazo de trofeo Han tenido que hacer ahí Una especie de agujero El que adivine el número exacto De trofeos abajo en los comentarios Mañana voy a su casa Vamos a ver si se mueve Ojito Aquí tenemos por ahí Dembélé Ter Stegen Luis Suárez Vamos a ver si sale Nuestro ídolo Messi Antes lo digo Antes sale Aquí tenemos a Messi Haciendo su celebración Ojalá Messi vuelva al Barça Si tienen que hablar De que Messi vuelva al Barça Petar abajo en los comentarios Messi vuelva al Barça Messi vuelva al Barça Piquete tío No me asustes Y por aquí tenemos Todas las Champions del Barça Lo que no entiendo Es que han quitado dos Porque aquí deberían de haber Otras dos Champions ¿Quién se las ha llevado? Si tú que estás viendo este vídeo Te las has llevado Vuelva aquí Y devuélvelas Aquí lo tenemos A lo mejor Al inigualable Leo Messi Voy a hacer una apuesta con Piquete Que creo que No le va a molar mucho Pero atento Piedra pelotijera Si pierdes Tienes que dar un beso A Messi Sí Lo siento Dale 3, 2, 1 Ya 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 Y ahora qué ¿Lo das tú? A mí no me importa Dar un beso a mi vida Os voy a enseñar sin duda La zona más especial Una zona que le tengo Muchísimo aprecio Muchísimo cariño Os presento El espacio de Messi Ahí lo tenemos Al mejor del mundo Y aquí tenemos Todas sus botas De oro Esto es lo mejor El espacio de Messi Pero esto no es todo Porque aparte De botas de oro Ya sabes que tiene balones Justamente los tenemos Por aquí Es que esta zona me encanta Chicos Es que es la zona De Dios Cómo no El mejor jugador De la historia El último balón de oro Lo ganó en el 2021 Y aquí tenemos Los demás Gracias Otra zona Súper Pero que súper exclusiva Como habéis visto Ha tenido que venir Seguridad Abrirnos Viene el nuevo Proyecto del Cap No Solamente lo vamos a poder Ver nosotros ahora mismo En exclusiva Ojito Dios Tengo ganas Tengo ganas Hola Qué cambiado Que está esto Aquí estaba toda la comida Aquí estaban los cantantes Y esto estaba todo también lleno de comida Y ahora mirad Chicos y chicas Espero que estéis preparados Para lo que os voy a enseñar En 3 2 1 El nuevo spotify Cap Cuando acaben las obras De 1 al 10 Le voy a dar un 11 Me gusta mucho Y al lado va a estar Y al lado va a estar El Nou Palau Blaugrana Y supongo que será el palacio Donde se celebra Pues lo de futbol sala Balomano Etcétera Esto que ves por aquí Se va a jugar al fútbol Será un campito Para la gente Venga aficionado ¿Sabes que van a caber Más de 105.000 personas? Es locura Eso es Creo que es el estadio Que va a albergar Más gente del mundo Me gusta mucho El proyecto del Barça La pinta La pinta La pinta bien Y si queréis que vengamos Cuando haya acabado las obras Ya sabéis Repetad el botón de like Suscribimos Hacerlo épico Os voy a enseñar un detalle Que nos han dado Muy pero que muy especial No estáis preparados Ojito que se viene Con Mirad a quien tenemos aquí Al Pana Exal Con Ter Stegen Con Pedri Con Piqué Con Lewandowski Con Usman Jimbile Y Ansu Fati Y ojito porque esto no es todo Tenemos otra fotito más aquí Con la Champions La verdad que muy pero de muy tocho Y esto no ha acabado Porque ojito El pasillo especial Donde nos llevará Tenemos aquí el logo del Barça Y ojito porque si Es la entrada a la tienda del Barça Ya sabéis que nada Es la Kingsley Y han preparado una sección de la tienda Para todos los equipos Donde venden bufandas Un montón de merch De los equipos Ya estoy viendo por aquí el merch Buah Buah La camiseta de aniquiladores Aquí tenemos la de Gigante Fútbol Club Todas las banderas Mirad que guapa esta sección Vosotros con que equipo vais Decídelo abajo en los comentarios Buah Yo me quiero pillar 100% La de Science Football Club Pero yo creo que lo más tocho son Las banderas CUNY Sport Rayo Barcelona Buah No sé si llevarme la de Porcinos O si llevarme la de Science Es que me gustan mucho las dos Ala que guapa esta rosa Aquí están todas las banderas Buah Yo me voy a llevar No sé cuál llevarme ¿Tú cuál te llevarías? Yo he armado 100% Soy de Science Yo tengo que admitir que también Así que se viene banderita Para el recuerdo Buah Que guapa que está Aquí tenemos la camiseta Moto Mami Y es que la verdad Que la fiesta de Barça Es espectacular Ha llegado un momento Muy especial Ver el regalo Que nos han dado Dentro de los vestuarios Que aún no hemos visto Que es Nos hemos esperado A este momento Ojito que se viene Vamos a abrirlo Por aquí Uff ¿Qué tenemos? Personalización gratuita De una camiseta Vale Si compramos cualquier equipación Nos la personalizan gratis Pero claro Para eso hay que comprar una camiseta Pon una camiseta ¿Ves? O tal Porque hay otra cosa Hay otra cosa Tenemos aquí Una bufandita A ver chicos Creo que es exclusiva ¿Esto? Dios Barça Mezco un club Lo que ha pasado en el día de hoy No ha tenido Ningún tipo de sentido